El Vallenato Moderno 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 Le estuve siempre molestando, mira los arreglos El me decía, bueno, que le hagan esta otra cosita El acordeonero mío, Pablo Samir Morales También estuvo a la altura del proyecto Y logramos hacer una canción que pues Gracias a Dios va a ser la bandera del disco Y estamos a la espera de que la gente Que le gusta el Vallenato Moderno Que está también a la espera de cosas nuevas siempre De este Vallenato que se ha vuelto infinito Les gusta Comenzamos a trabajar en imágenes En mi logo En lo que debo ser En tarima Yo he estado aprendiendo, cada día aprendiendo Y dando todo de mí Para tener un tipo de mercado nuevo Reformado, recargado Y que llene las expectativas Con el proyecto que se viene Bueno, la verdad me siento muy afortunado Y me doy las gracias a Dios Por esta gran oportunidad De estar al lado de un intérprete Tan importante como Lea Alberto Dico Mercado Es una oportunidad para mí Como músico, como persona De aprender muchas cosas Y pues tengo muchas expectativas Sé que tengo la fe en Dios Que esto va a ser un éxito nacional Y que voy a aprender mucho Sobre todo como persona Y como músico también Bueno, invitando a toda la gente A que gocen el WhatsApp Lo consuman Porque somos consumistas Y la música vallenata Tiene que volver A ocupar los primeros renglones Invito de una vez A todos A todos Los cantantes A todos los músicos A que A que se animen A que se animen A hacer nuevos proyectos A buscar Porque la música es infinita A buscar A buscar nuevos sonidos Eso no es matar el vallenato Es Echarlo Este Unos metros más hacia arriba Y no nos digas Que te estoy llamando Juro que se me disparó El wax Bien consciente Estoy Que no vamos más Que no somos nada Daniel Felipe Laura Sofía Y María Daniela Los hijos de...